¡Casi a uno! ¡Sí! ¡Casi a uno! ¡Sí! ¡Casi a uno! ¡Sí! ¡Sí! La vida es con decisión, tu voto es con corazón El triunfo es sin dimisión, las ganaremos con nuestra unión Tu Nicaragua es, tu municipio es, tienes que luchar por perderlas El desarrollo y el sol, nuestros alcaldes son Las soluciones, ¡Casi a uno! ¡Sí! ¡Casi a uno! ¡Sí! ¡Casi a uno! ¡Sí! ¡Casi a uno! ¡Sí! Con la unión, votando corazón, PLC, ¡Casi a uno eres! Con la unión, nuestros alcaldes son, PLC Mi voto es poder, con los alcaldes y concejales del PLC Lograremos el cambio, PLC El poder es nuestro voto, ¡Casi a uno! ¡Vamos a ganar! ¡Sin división! ¡Sí! 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 ¡Sí ¡Voto con el corazón! ¡Voto sin división! ¡Voto con el corazón! ¡Yo voto sin división! ¡Ven, ven! ¡Vamos hoy a votar! ¡Voto con PLC! ¡Ven y progresa conmigo! ¡Ven, ven! ¡Vamos hoy a votar! ¡Voto con PLC! ¡Vamos a ganar! Mi voto es poder. Con los alcaldes y concejales del PLC lograremos el cambio. PLC, el poder es nuestro voto. Casilla 1. A Nicaragua con amor, todos sin división, marquemos la boleta. Quiero que todos con poder y decisión, alcaldes PLC ganen las alcaldías. Trabajando todos juntos, con los alcaldes PLC en unión. El municipio crezca y yo a Nicaragua quiero. Porque mi voto es poder y en la casilla 1 seguro ganaremos. Con nuestros votos no hay derrotas. Por eso tomen notas que unidos a marchar, marcando todos a ganar. En la casilla 1 votaremos. Mi voto es poder. Con los alcaldes y concejales del PLC lograremos el cambio. PLC, el poder es nuestro voto. Casilla 1. Vamos todos juntos, vamos todas las personas. A votar por todos los alcaldes de tu zona. Son PLC los alcaldes de tu zona. Los alcaldes dicen yo sí sé qué hacer por ello. Trabajo y desarrollo tomaremos la boleta. Trabajo y desarrollo votaremos la boleta. Marcando en la 1 junto con esta canción. Todos vamos juntos, juntos con el PLC. Todos vamos juntos, juntos con el PLC. Todos votaremos pues mi voto es poder. Con el PLC el poder es nuestro voto. En la casilla 1 todos con el PLC. Y la gente se mueve. Y la gente lo grita. En la alcaldía ganaremos todito. Y la gente se mueve. En los municipios. Con el PLC votaremos todito. Mi voto es poder. Con los alcaldes y concejales del PLC lograremos el cambio. PLC el poder es nuestro voto. Casilla 1. Casilla 1. La vida es con decisión. Tu voto es con corazón. El triunfo es sin dimisión. Las ganaremos con nuestra unión. Tu Nicaragua es. Tu municipio es. Tienes que luchar o reprenderlas. El desarrollo son. Nuestros alcaldes son. La solución en Casilla 1. ¡Sí! ¡Casilla 1! ¡Sí! ¡Casilla 1! ¡Sí! 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 Con la unión. Cuaca con corazón. PLC. Casilla 1 es. Con la unión. Nuestros alcaldes son. PLC. Mi voto es poder. Con los alcaldes y concejales del PLC lograremos el cambio. PLC. El poder es nuestro voto. Casilla 1. PLC. Vamos a ganar. Sin división. Un pum. Con el corazón. Un pum. Hoy sin división. Voto con el corazón. Yo voto sin división. Vamos, hija. Ven y vota. Que hoy queremos arrollar. Un triunfo garantizado. Pues queremos progresar. Prepara la mano y vota. La sangre se me alborota. Un pum. Hoy por la unidad. ¿Qué dice hoy? PLC. 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 Un pum. Con el corazón. Un pum. Hoy sin división. Voto con el corazón. Yo voto sin división. Ven, ven. Vamos hoy a votar. Todos con PNC. Te digo. Ven y progresa contigo. Ven, ven. Vamos hoy a votar. Todos con PNC. ¡Vamos a ganar! Mi voto es poder. Con los alcaldes y concejales del PLC lograremos el cambio. PLC. El poder es nuestro voto. Casilla 1. A Nicaragua con amor. Todos sin división. Marquemos la boleta. Quiero que todos con poder y decisión. Alcaldes PLC. Ganar en las alcaldías. Trabajando todos juntos con los alcaldes PLC en unión. El municipio Cresillo, Mariquero, Aguasquiero. Porque mi voto es poder. Y en la casilla 1 seguro ganaremos. Con nuestros votos no hay derrotas. Por eso tomen notas. Que unidos a marchar. Marcando todos. Votos a ganar en la casilla 1. Votaremos. Mi voto es poder. Con los alcaldes y concejales del PLC lograremos el cambio. PLC. El poder es nuestro voto. Casilla 1. Vamos todos juntos, vamos todas las personas. A votar por todos los alcaldes de tu zona. Somos PLC los alcaldes de tu zona. Los alcaldes dicen yo sí sé qué hacer por ello. Trabajo y desarrollo tomaremos la boleta. Trabajo y desarrollo votaremos la boleta. Marcando en la 1 junto con esta canción. Todos vamos juntos, juntos con el PLC. Todos vamos juntos, juntos con el PLC. Todos votaremos pues mi voto es poder. Con el PLC. El poder es nuestro voto. En la casilla 1. Todos con el PLC. Y la gente se mueve. Y la gente lo grita. En las alcaldías ganaremos toditos. Y la gente se mueve. Y los municipios con el PLC. Votaremos toditos. Mi voto es poder. Con los alcaldes y concejales del PLC lograremos el cambio. PLC. El poder es nuestro voto. Casilla 1. Con los alcaldes y concejales del PLC.